Música ¿Cuántos de vosotros sois millonarios? Bueno, si ser millonarios en amigos, millonarios en dinero, en el Bill Metal En el Bill Metal A lo mejor hay alguno, me alegro por él, pero veo que hay minoría Bien, fijaros ¿Venderíais vuestros ojos por 10 millones de euros? Ni de coña, ¿verdad? Vale mucho más ¿Y vuestras manos? Tampoco, ¿verdad? ¿Y vuestras piernas? Tampoco, ¿verdad? No las venderíais por 10 millones de euros Es que una queja que yo siempre he oído de algunos emprendedores que quieren emprender Es que no encuentran financiación, no encuentran dinero, no tienen fondos Pero vosotros ya tenéis 30 millones de euros Como mínimo, hay que aprovecharlos, ¿eh? Ahora ya sois millonarios, ya podéis emprender Ya podéis hacer lo que queráis No os riáis, esto es verdad, lo habéis valorado vosotros mismos ¿Tenéis? Ojos, piernas, manos, cerebro Por ello, hay que aprovecharlo Bien ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en crear una empresa? Espero que haya, a ver, casi todo el mundo, ¿no? Por eso estáis aquí también, entre otras cosas Fenomenal, y algunos ya las habréis creado seguramente Bien, una persona que ha creado 3 empresas y no es rico en dinero ¿Es un fracasado? Pensáis que no, ¿verdad? Me alegro porque ese soy yo Me alegro porque ese soy yo, ¿eh? He creado 3 empresas y todavía no soy rico Tampoco son mis principales objetivos Pero, bueno, no estaría mal tampoco Bien, os presento a un emprendedor multipotencial Y esto es porque el otro día aprendí Que una característica que a mí me molestaba de mí mismo Y es que me interesaban muchas cosas Y nunca acababa de poner el foco en ninguna de ellas Se llama multipotencialidad Y resulta que yo soy uno de ellos Entonces, pero yo siempre había vivido con el trauma De que, no, es que claro, no te dispersas Es que haces demasiadas cosas a la vez, etcétera Y realmente, a lo mejor no es tan malo Vamos a ver Y soy una predice en serie, eso seguro Bien, fijaros Te preguntas por qué sigues empeñado en pintar Si aún no has conseguido vender ningún cuadro Te preguntas por qué tu vocación por la psicología ha desaparecido Y de repente te ves a ti mismo escribiendo la primera novela Cuando en realidad estudiaste la carrera de arquitectura La respuesta es sencilla Eres multipotencial Emily Wapnick tiene una charla en TED Que os recomiendo Porque ella explica En qué consiste esto de ser multipotencial Y bueno, pues para los que tengáis este problema Que yo he tenido durante décadas sin saberlo O sufriéndolo Pues yo creo que es interesante De repente todo adquiere sentido No hay nada raro en ti Tampoco se trata de que tengas miedo de tu propio éxito Que yo no me lo he pensado La razón por la que no puedes encontrar tu verdadera vocación Es que en realidad tienes muchas vocaciones Todas tus obsesiones esporádicas Y tus raros proyectos interdisciplinares Ahora encajan Bien Supongo que en esta sala habrá alguien que se siente identificado Con esto que estoy contando Os cuento He creado tres empresas en 27 años Aquí están algunas de ellas Ahora os contaré La última es este canal que veis LinkedIn Doctor Es un canal en YouTube Que se llama así Y una web donde doy consejos A profesionales y a empresas Para aprovechar al máximo esta red social Que yo creo que tiene oportunidades interesantes Y os voy a contar la historia De estas tres empresas Siguen en activos siete Estas siete Cada una con su actividad Con más o menos actividad Y os voy a contar en qué consisten Porque os voy a contar mi historia como emprendedor Fijaros La primera empresa La creé con otros socios en el año 90 Yo tenía entonces 25 años Y es una empresa novedosa de publicidad en el metro Tan novedosa Que 27 años después Todavía nadie ha hecho este mismo producto Lo que pasa es que no tuvo éxito Esta es una de las del fracaso Consistía un nuevo sistema de publicidad en el metro Proyectando imágenes Desde los vagones del metro A la pared opuesta del túnel Los proyectores iban en los vagones Escamoteados en los asientos O arriba en el techo Y proyectaban imágenes publicitarias En la pared opuesta del túnel Inicialmente pensado para el metro de Madrid Nos dejaron hacer un prototipo Unos chicos de 25 años Éramos todos jóvenes Y nos dejaron hacer un prototipo Estuvimos meses probando el prototipo En los sótanos del metro de Madrid Ratas de este tamaño A las cuatro de la mañana O sea, este tipo de cosas Entonces logramos hacer un prototipo Que se le veía bastante decente La tecnología entonces Eran proyectores de diapositivas No eran proyectores de vídeo Como los de ahora De diapositivas Y se veía con calidad suficiente Suficiente La velocidad del tren Y la potencia de la lámpara Hacía que se viera dignamente A pesar de que la pared del metro Es espantosa Está sucia Desconchones Irregularidades Daba igual Se veía bien Cuando por fin tenemos Un prototipo viable Vamos al metro Y aparece un técnico En la estación Con un mazo de hierro De este tamaño Y dice que nos va a hacer La prueba antivandálica El sistema iba Con un proyector Debajo de los asientos En aquellos vagones Que entonces eran cerrados Por debajo del asiento Y tenía una compuerta Que se cerraba Cuando entrabas en el andén Y se abría Para permitir la proyección De las imágenes Cuando estabas en el túnel Y era un sistema automático Que detectaba La entrada en el andén Bueno pues el señor del mazo Cogió el mazo Y golpeó la trampilla Que tanto nos había costado diseñar Y lógicamente se la cargó Y dijo No habéis superado La prueba antivandálica Bien Y dijimos Bueno esto es una No es que aquí en el metro Esto hay que superarlo No nos lo habían dicho Tuvimos que rehacer el prototipo Reforzarlo Para conseguir Pasar la prueba del martillo Cosa que conseguimos Teníamos clientes Teníamos un prototipo Que funcionaba Un proyecto interesante ¿Por qué creéis que fracasó? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Se cansaron? No No, no Llevábamos poco tiempo Éramos jóvenes Teníamos mucha energía Yo creo que la sigo teniendo Pero No, no fue eso No, teníamos clientes Que estaban interesados El metro también Nos daba el permiso ¿Capital? Capital Efectivamente Teníamos un plan A Que era capital De familiares De alguno de los socios Esas personas Tuvieron problemas En sus empresas Y no estaban dispuestos A invertir dinero Necesitábamos Un millón de euros De entonces Para equipar Una línea entera del metro Para hacer viable el proyecto Y entonces No había tantas posibilidades Como ahora De venture capital Crowdfunding Todo este tipo de cosas No existía Era muy complicado Los bancos A unos chicos de 25 años No les daban un duro Y tuvimos que abandonar el proyecto ¿Qué aprendimos? Pagamos la novatada Sin financiación No hay paraíso Esa es la conclusión De la lección aprendida De este fracaso Entre otras muchas Aprendimos muchas cosas Aprendimos a hacer un proyecto A negociar con la administración O sea, realmente Fue un aprendizaje interesante Esto aún no se ha hecho Se han puesto pantallas En medio de las vías Se han puesto pantallas De televisión Dentro de los vagones Pero esto no se ha hecho Por lo tanto Os brindo la idea Porque las ideas Son gratis No valen nada Lo que vale Es la ejecución La ejecución de una idea Es lo que vale La idea es gratis No valen nada Os la cedo El prototipo que hicimos Aún sigue En un vagón De la línea 5 del metro Apagado Y está ahí Y es un activo Propiedad de la sociedad Que está ya Sin actividad Y bueno Pues prácticamente disuelta Pero que sepáis Que eso está ahí Primera experiencia empresarial Como veis Bueno No lo pasamos Bien en el resultado Si lo pasamos muy bien En todo el recorrido Segunda Meta 4 Bien De stock options A stock options ¿Por qué digo esto? Voy a repartir hostias Como panes Bien Yo en Meta 4 Entré con una ilusión tremenda Es una empresa singular Española No sé si algunos la conocéis Que creó un software De gestión de recursos humanos Único en el mundo Realmente Tan único Que realmente hoy Sigue siendo El mejor software De gestión de recursos humanos Del mundo Por encima de Oracle Por encima de otras soluciones A todas las personas Que trabajábamos allí Nos daban stock options Que era la posibilidad De ser accionistas A un precio De mercado Esta empresa salió Al mercado En el ISDAC Que es el NASDAQ europeo De entonces Y bueno Pues la verdad es que El ambiente era fantástico El equipo fenomenal No había burocracias Ni jerarquías Todo el mundo Aportaba O sea Realmente era una empresa Ideal en ese sentido Era ideal Era fantástico Pero ¿Qué sucedió? Pues que hay que ser socio De inicio Para realmente aprovecharlo ¿Por qué? Porque en el año 2000 Bueno en el año 99 La empresa creció mucho Empezó a expandirse Empezó a ir a otros países Sobre todo a Estados Unidos Y empezó a fichar directivos Que procedían De alguna multinacional Bueno voy a hacer el nombre Venían Muchos de ellos Venían de IBM Y cambiaron la cultura De la empresa Empezaron las Las puñaladas Por los pasillos Las cosas que suceden En una gran empresa Y que a mí me molestan Bastante la verdad Y entonces se pervirtió Un poco la cultura De la empresa Y la empresa No iba ya tan bien Perdió ese espíritu De hecho yo me fui Por ese motivo Y la empresa También financieramente Empezó a declinar Es decir La cotización en bolsa Nunca llegó A un precio Por el cual yo pudiera Obtener rendimiento De esas stock options Yo he tenido Tres veces stock options En mi vida Y las tres veces Han sido stock options Pero esta ha sido La más gorda O sea que Sepáis que Ser socio de inicio Si queréis emprender Es importante Lección Tercera compañía New Know Los fundadores De Meta4 Se fueron también De Meta4 Y fundaron New Know Una empresa Que entonces Estaba muy adelantada A su tiempo Era un buscador De información Que adivina lo que quieres Antes de que lo pidas ¿Y cómo hace esto? De hecho Hoy en día Seguiría siendo Una idea innovadora Para que veáis Esto lo hicimos en España Lo hizo sobre todo Juan Morán Que es como el Bill Gates español Lo que parece Es que no le conoce Mucha gente Pero es un genio Es fundador de Meta4 Fundador de New Know Bueno pues esta persona Y el equipo que le rodeábamos Ideamos una gente Que vivía en tu ordenador Y era capaz de registrar Toda tu actividad digital Siempre con tu consentimiento Lógicamente Si querías apagarlo Para determinadas aplicaciones O para determinados tiempos Lo apagabas Pero era capaz De ir alimentándose Con las búsquedas Que tú hacías Los documentos Que tú escribías Los emails Que tú mandabas Y con toda esa información Deducía Cuál era el tipo de información Que a ti te interesaba Para seguir trabajando En esos temas O en otros De tal manera que Recorría toda la red En internet Fuentes externas O internas De la empresa Y te hacía como Una especie de menú De contenidos Que tú podías consumir A voluntad Personalizado para ti Que iba cambiando Todos los días O a todas horas Si querías También valía para el ocio Si yo me dedicaba A buscar información Para viajar a Sicilia Porque estaba Con internet Pues este agente Era capaz de traerme Las mejores ofertas De viajes a Sicilia Hoteles en Sicilia Sitios turísticos en Sicilia Etcétera Y empresarialmente Tenía muchas aplicaciones Desde hacer una réplica Del trabajo De otra persona Para acelerar La incorporación De una persona nueva Que entraba en la empresa Porque podía ver Ese el trabajo A la luz de los ojos De esa persona Una empresa fascinante Yo estuve allí Llevando la dirección comercial Y conseguimos algunos éxitos Y clientes importantes Pero ¿Qué sucedió? Que teníamos un plan Bueno, éramos socios Y accionistas De la empresa La mayor parte del equipo Que trabajábamos allí Pero lo que sucedió Es que había un fondo de inversión Que nos había apoyado Había puesto prácticamente El 50% Y había un plan de inversión Asociado a una serie De hitos Que fuimos cumpliendo Llegó la burbuja de internet Y este fondo de inversión Decidió desinvertir Por completo Y nos dejó Colgados de la brocha O sea, realmente No podíamos aguantar La estructura Teníamos 70 personas O sea, era realmente Una empresa Que podía haber hecho mucho Seguramente en otro país Y en otras circunstancias En Estados Unidos Lección Hay clientes En España era muy difícil Evangelizar con este tipo De producto Elige bien tu mercado Y el país de lanzamiento Esto mismo Hecho en Estados Unidos Un éxito brutal Hubiéramos sido Una especie de Google O algo parecido Intentamos vender Lo Oracle Pero lo típico Que empezaron a negociar Seguramente pedimos más Ellos tampoco lo tenían claro Y esa tecnología Hombre, ahora habría que actualizarla Lógicamente Porque los lenguajes de programación Pero sí Hubo negociaciones Que no fructificaron Por las peleas Empresariales típicas Que hay cuando Cuando ocurre algo de esto También al haberlo hecho en España Las empresas americanas Muchas veces desconfían De que haya tecnología Por lo menos entonces Habrá cambiado Tecnología buena en España Para poderlas incorporar A su capital Pero bueno Hubo sobre todo Negociaciones con Oracle Hoy en día Esto tampoco existe Tal cual O sea que Era muy avanzado Para aquella época Existen cosas Que se van aproximando Ahora con la inteligencia artificial Esto es mucho más fácil Y aquí Bueno pues Hicimos un gran trabajo Y esa es la lección Que os puedo decir Elige bien Tu mercado Y primero Averigua si tienes clientes Para tu producto Porque era difícil Vender este producto En España Bueno Lo compraron Desde gobiernos De hecho La Generalidad de Cataluña Fue cliente nuestro Con este producto Una constructora Como Ferrovial Bueno Hicimos BVA Hicimos ventas importantes Con proporciones importantes De este producto Y de este servicio Esta es una empresa Que actualmente existe Es una pequeña consultora De gestión comercial Y de proyectos Bueno Aquí el chiste es Autónomo Sí Ya Porque claro El autónomo La nube está encima de él Y está lloviendo Y el pobre hombre Pues lo está pasando mal Y el que no es autónomo Pues el sol luce sobre su cabeza ¿Cuál es la lección aquí? Tu red de contactos Tiene mucho valor Yo esta empresa La pude sacar adelante Gracias a la red de contactos De toda mi experiencia Anterior profesional Aquí estoy hablando Solo de mi experiencia Como empresario Pero yo como directivo Pues he sido directivo De empresas como Indra Como Accenture O Anderson Consulting Como Ferrovial Como Santillana Bueno Tengo una trayectoria como directivo En paralelo Con esto que estáis viendo Bien Red de contactos La red de contactos La tenéis que crear Cuando no la necesitáis Porque cuando la necesitéis Ahí estará Y diréis Bueno Y si yo la necesito ya Pues venga Empieza ya Empieza ya a alimentarla Cultivarla Y hacerla crecer Next People Esto es un proyecto fallido Era un software De gestión comercial Precursor de los Salesforce Sugar CRM O sea era un CRM Para equipos de ventas Y aquí está de hecho El diseño inicial Que nosotros hicimos En una época En la que no existían Los Salesforce Ni los Sugar Existían otras cosas Más primitivas Y bueno Pues nos pusimos a ello Un equipo de personas Que entendíamos Sobre este tema Sobre tecnología Y sobre gestión De fuerzas comerciales Y aquí ¿Cuál es la lección aprendida? Dedica el tiempo suficiente Este proyecto Lo hacíamos Los viernes por la tarde Y los sábados por la mañana Un equipo de 4 o 5 personas Y es lo que hacíamos Y con los viernes por la tarde Y los sábados por la mañana No daba Para que aquello Pudiera echar a andar Pudiera echar a funcionar No fuimos capaces nunca De completar Un prototipo funcional Del software Que habíamos ideado Que además empezamos A complicarlo A añadir cosas Que a lo mejor No eran imprescindibles Y estas cosas Que a todos nos suenan Cuando empezamos A intentar tener El producto perfecto Es mucho mejor Hecho que perfecto Siempre mejor Algo de lo que te avergüences Lánzalo ya Pruébalo con clientes reales Y a ver qué sucede después Yo creo que es también Una lección aprendida Esta empresa Digamos ahora Es la cabecera De las actividades Que yo hago Se llama Nexus People Es una consultoría De formación Selección e innovación Y estos son algunos De los clientes Tanto en escuelas de negocios Como clientes empresariales Importantes Donde tengo el orgullo De haber hecho Bastantes proyectos ¿Cuál es la lección aquí? Convierte en negocio Lo que te apasiona Entonces Yo tengo Me apasionan Bueno pues Ser agente de transformación Y de cambio En las empresas Poder mejorar procesos Poder analizar algo Y simplificar Todo lo que es filosofía Lean Esto realmente yo Lo ponía en práctica En mi vida Y también creo que Las empresas pueden Aprender mucho de ello Y por lo tanto Convertí en pasión En digamos En profesión Algo que me apasiona No era lo único Que me apasiona Porque os he dicho antes Lo de la multipotencialidad Nexus Talent Es un proyecto Que no tiene nada que ver Con lo que habéis visto Hasta ahora Sí Perfecto Lean en inglés Significa esbelto Delgado Sin grasa Realmente Eso es lo que significa Lean es una Metodología Que empezó En las empresas De automoción Sobre todo En las industrias Donde había cadenas De producción Y lo que predicaba Es que hay que simplificar Los procesos Hacerlos lo más ligeros Posibles Los más esbeltos Posibles Sin basura Como dicen ellos Que hay muchos tipos de basura De hecho nuestra vida Está llena de basura Y si no mirad En vuestras casas La ropa que nos sobra Los muebles que nos sobran Los objetos que nos sobran O en las empresas Los departamentos Totalmente Sobredimensionados Los papeles Los emails Los ficheros Todo nos ahoga Estamos yendo de basura Lo que es que nos gusta la basura Nos rebozamos en ella Entonces Sí, sí, es así Entonces Lean empezó ahí Es Gran parte del motivo Por el cual Toyota Es un fabricante En el siglo pasado A medida del siglo pasado Desconocido Y hoy en día Es el número uno del mundo En Toyota Empezaron a aplicar La metodología Lean Luego se ha extendido Y por eso se llama filosofía A cualquier ámbito De la empresa Y de la vida O sea Una vida Lean Es una vida en la cual Te limitas a hacer Aquellas actividades Que realmente te aportan valor A ti y a los tuyos Y nada más Lo que no aporta valor Es basura Hay que eliminarlo Lo que te aporta valor Lo haces Y sumas más Y lo multiplicas Eso es el resumen En grandes palabras Luego Lógicamente hay herramientas Que nos permiten Hacer esto en las empresas Analizar procesos O analizar nuestra propia vida Yo hago un ejercicio Que es brutal Que lo llamo breakthrough Con las personas Que vienen alguna vez A mis formaciones Que les hago analizar Sus prioridades en la vida Y la agenda diaria Que tienen personal y profesional Y el contraste que hay A veces es brutal Hay cambios de vida Dramáticos Porque se dan cuenta De que están dedicando Mucho tiempo A cosas que no les aportan valor Que ellos mismos han dicho Que no son prioridades suyas Ya sé que hay veces Que es imposible Ya lo sé O sea, sé que hay Hay cosas que son inevitables Bien Pero Pensemoslo Porque estamos llenos de basura Todos Yo también De hecho Los kilos que me sobran Es basura O sea, ya he dicho Es cierto Y bueno, pues Hay que disciplinarse También en ello Bien, esta empresa Está contestado ¿No? Podría extenderme muchísimo Podríamos hacer una conferencia Solo de temas Lean Y sería apasionante Esta empresa Se dedica A desarrollar sistemas automáticos De trading En mercados financieros En divisas Fundamentalmente Pero hecho bien Hecho seriamente El 95 o 98% De lo que leáis Sobre robots Que hacen operaciones En mercados financieros Es basura Es mentira Os están intentando engañar Estafa pura y dura Lo sé porque yo he comparado muchos Y me han estafado a mí Y me han intentado engañar Y me han engañado Presenta la información De una manera que no es Bueno, pues Que sepáis Que hay alguna metodología Que estadísticamente Si nos puede dar ventaja Para poder operar En el mercado Lleva mucho tiempo Lleva mucho esfuerzo Pero se pueden conseguir Hacer sistemas Que hay que ir ajustando Periódicamente Para poder ganar dinero En los mercados financieros Entonces bueno Pues estoy con algún Proyecto de investigación Gracias Algún proyecto de investigación Al respecto Y bueno Pues os iré contando Los resultados Que los voy publicando Además en una web Que tengo Que se llama ForexDinero.com Por si os interesa Ya os digo Esto es siempre Desde la seriedad Yo no quiero engañar a nadie Yo quiero ser transparente Yo creo que hay que ser generoso No solo en internet Sino en la vida Y que al final El famoso karma Al final te devuelve Aunque tú no lo quieras Lo que has dado Primero hay que dar Y luego ya recibes Pero primero hay que dar Dar y dar y dar Y seguir dando Esa es la filosofía Entonces aquí Mi primera intención Es publicar gratis Aquellos sistemas Que yo sepa que funcionan Lo que pasa es que todavía No tengo ninguno Ninguno Totalmente desarrollado Bueno Sé que hay risas Pero hace dos años Yo quedé octavo En un concurso mundial De robots Lo que pasa es que Ese robot A mí no me merece garantías Para poder darlo a la gente Y para que puedan ganar Con dinero Porque siguen los criterios Muy rigurosos De máxima pérdida De rendimiento Etcétera Por lo tanto Ninguno todavía cumple Los criterios tan exigentes Que yo mismo me he puesto Para poder mostrarlo Al público ¿Cuáles? ¿Los robots Estos los sistemas Los clásicos Que te hacen Las páginas Estas de inversiones Depende O sea A ver He sido muy concluyente Pero porque Por desgracia La publicidad Que te venden Es El tramo histórico En donde el robot Se ha comportado Bien No te enseñan Cuando se pega la castaña Que se la acaba pegando Te lo garantizo Que se la acaba pegando Te enseñan Los datos O sea Te enseñan datos Que pueden ser ciertos Pero en un periodo de tiempo Limitado O enseñando solo Lo que les interesa enseñar Y no te enseñan El posible riesgo Que estás corriendo Que es bastante más alto De lo que te suelen decir El que se llama riesgo de ruina Que suele ser bastante alto Pero bueno Esto es para otra conferencia O sea Que sepáis Que esto es interesantísimo Y hay mucha materia aquí Y hay gente haciendo cosas muy buenas Para los que estéis interesados Y esto lo puedo hacer Y no recibo ni comisión Ni tengo ningún interés con ellos Hay un broker español Aunque está en Londres Que es el mejor en divisas Estos no te estafan Se llama DarwinX DarwinX Como Darwin Pero acabado en X E-X DarwinX Es el que utilizo yo Conozco a los fundadores Y sé que lo están haciendo bien No están estafando a la gente O yendo contra los intereses De sus propios clientes Como hacen la mayoría De los brokers En mercados financieros De divisas por lo menos O de índices Que al final Juegan contra ti O sea Van a por tu dinero Claramente Lo he visto O sea No lo estoy hablando por hablar Lo he visto en mi cuenta Me lo han explicado Los que lo han hecho O sea Lo conozco No Ya os digo No hablo por hablar En este ámbito Bueno Yo soy un devorador de libros Yo creo que de trading De este tipo de trading De técnicas de trading De todo tipo de técnicas de trading Me habré leído a lo mejor 300 libros O sea Es así Y sí sí 300 Y bueno pues Bueno Modestamente Algo debo saber Pero Que sepáis que es un tema Que me apasiona Y bueno pues Es un proyecto De momento ¿Cuál es la lección? Experimenta otros modelos de negocio Este es otro modelo de negocio Realmente es un modelo de negocio De dar Un conocimiento Que yo tengo Y todavía no sé Si lo voy a magnetizar o no De alguna forma Evidentemente Con mi propio capital Si tienes un capital pequeño No te vas a hacer rico Tiene que ser siempre invirtiendo Con el capital de otros Para poder Ganar exponencialmente Tendrías que partir De un capital mínimo De un millón de euros Para empezar a pensar Que puedes vivir del trading Todos los que dicen otra cosa Mienten también Mienten Es una engañifa O sea Pero bueno Habrá alguna excepción Pero Bien Altare Esta es una compañía De servicios profesionales Que fundé con otro socio Después de Milita Panindra Y era una compañía pequeñita Que lo que hacíamos era Vender equipos técnicos Donde hacíamos proyectos En diferentes compañías Pues de implantación De RPs De CRMs Etcétera ¿Y qué ha sucedido aquí? Pues que esta compañía No daba de comer a dos socios Daba de comer a uno No dos Entonces Al cabo de un año Hablé con mi socio Quedamos después de unos términos Y dije Mira yo prefiero retirarme Y hacer otras cosas Porque esto Seguramente tú te vas a poder ganar la vida De hecho él continúa Siete años después Continúa con la empresa Y le va bien Pero no daba de comer a dos socios También es verdad Que era la época de la crisis Era complicado Sobrevivir Pero bueno Él al final Ha podido hacer Crecer esta empresa Y le ha ido bastante bien Yo creo que hice bien Porque Realmente Llegó un momento En que tampoco me divertía En esta empresa Que eso era algo Que también Hay que buscar No era mi pasión Esto era Bueno pues algo Que había montado A la luz De haber salido de Indra Y tener una serie De conocimientos Que me podía aprovechar Para poder hacer negocio Con esto MotorFlash También fui un socio aquí Este es un portal de automoción Que aún continúa Lo podéis ver Se llama MotorFlash.com Eso Tenía un módulo de negocio Que empezó intentando ser Un portal de coches De segunda mano Y ya os digo Como consejo Que normalmente En los portales De cualquier tipo Hay hueco para dos O para tres Lease Inmobiliario Idealista Fotocasa Viajes Y Dreams Y el que se os ocurra Dos, tres El cuarto Lo pasa muy mal Y el quinto Pierde dinero Esto en cualquier mercado Esto es más o menos así En los portales de internet Más o menos Es difícil Nosotros éramos el cuarto Quinto portal Por lo tanto Vendiendo coches De segunda mano En un portal de internet No ganábamos dinero ¿Cómo empezamos a ganar dinero? Que fue parte de la transformación Que yo impulsé Vendiendo otra cosa Vendiendo portales web A las grandes casas de automóviles Es decir Las webs De sus concesionarios De coches oficiales De segunda mano Y todos los portales Que ahora mismo veis De Audi Volkswagen Renault Opel Bueno Un montón de marcas Los he hecho Motorflash De concesionarios Oficiales De esa marca Vendiendo coches de segunda mano Entonces bueno Pues ahí Nos fue mejor Pero ¿Qué ha sucedido ahí? Elige bien a tus socios Es la lección ¿Por qué? Bueno A mí no me gusta hablar mal de nadie Pero tuve unas diferencias De criterio Muy importantes Con el socio fundador De esta empresa Yo también era socio Pero entré después Que me hicieron Bueno pues Tener que Abandonar la compañía Después de haber impulsado Este cambio que os he dicho Y ya está Sin rencor Porque ya os digo Generosidad Y yo deseo que le vaya muy bien De hecho Continúa con la compañía Por lo tanto Bueno pues al final Han encontrado su camino Bien Exacta Este es un proyecto Que también lo podéis ver Es una aplicación móvil Que está en iOS Y en Android Que sirve para Hacer la contabilidad Completa De un autónomo Solo con fotos Con el móvil Entonces es una foto A todos los tickets A todas las facturas Y si eres un autónomo Puedes hacer la contabilidad Completa sin papeles Está homologada Por la agencia tributaria Y emite cualquier información De presentación de impuestos Que podáis Pensar Y funciona Está totalmente operativa Pero aquí nos hemos encontrado Otra historia Y es que ese mercado existe Vamos más lento Del que nos gustaría El de autónomos Pero hay otro mercado Mucho más pujante Que es el de los gastos De empresas Gastos de empleados El reporte de gastos de empleados En empresas grandes Esta tecnología Se puede utilizar también Para esto Y de hecho La estamos utilizando Y estamos creciendo mucho En este En ese segmento de clientes Aquí yo soy socio Primero fui Socio fundador Y bueno Llevaba la parte De dirección y coordinación De un equipo de personas Lo singular de este proyecto Es que somos 17 personas Los que lo iniciamos Ninguno cobramos dinero Durante los dos primeros años De desarrollo Y solo cobrábamos En participación accionarial Y cada uno jugaba su papel Uno técnico Otro programador Otro organizador De proyecto Otro financiero Otro comercial Relaciones institucionales Etcétera Todo esto Lo fuimos montando Es un proyecto Se ha hecho realidad De una manera un poco singular ¿Cuál es la lección? Se puede crear un negocio Sin invertir dinero Realmente aquí No invertimos prácticamente un duro O sea Yo os digo Nuestro trabajo Y nuestro tiempo Pero hemos creado de la nada Este producto Que yo os digo Que es singular En el mundo español Tenemos algún competidor Por ejemplo Captio Que algunos sonará Donde está en el mundo De los gastos Pero no lo hace igual que nosotros Nosotros es automatizado Por completo En Captio hay un back office De gente Que manualmente Introduce la información Revisa la información Etcétera Aquí no Aquí es escalable Automático Y bueno pues Os lo muestro Por un periodito Que continúa adelante Yo ahora mismo No estoy desempeñando Funciones ejecutivas Ni de trabajo Dentro de la compañía Y soy socio financiero De la misma Y bueno pues Les aconsejo Les oriento O incluso les abro puertas En algunos casos Con clientes Bien Esta es una empresa singular Se llama Rabuca Un nombre feísimo Pero bueno Rabuca LLP Y esta empresa La creé en 2013 Porque fui a una conferencia Y escuché a una persona Que dijo Se puede crear una empresa En Londres Por 80 libras Y en 24 horas Y como a mí me gusta Probar las cosas La creé Sin ir a Londres Y efectivamente En 24 horas Y con 80 libras Yo creé una empresa Que se llama LLP Que es Limited Liability Property Es una forma Societaria Que hay en Inglaterra Ahora con el Brexit Las cosas se complican Un poco más Pero sin el Brexit Esta es una sociedad Totalmente legal Con la cual Se puede facturar Trabajos que hagas En España En Inglaterra Con la ventaja De que al ser Una empresa Que es residente Fiscal extranjera Pues tiene algunas Ventajas fiscales Y que son totalmente legales Entonces bueno Pues aparte de hacer El experimento Pues me ha servido Para hacer Algunos Bueno pues Algunos trabajos Y alguna facturación A través de esta empresa Lección Prueba por ti mismo Se puede crear Una empresa en Londres Por menos de 200 euros En 24 horas Yo os digo Hay que experimentar Cuando yo Doy clases de negocios En algunas Clases de En otras escuelas De negocios Y siempre les animo A los alumnos A que se creen Superfit LinkedIn Que normalmente Ya lo tienen Menos mal Pero que creen Una web Que creen un blog Aunque luego no escriban Y hagan nada más Que hagan ese tipo de cosas Que prueben Empresas de crowdfunding A ver qué pasa A exponer su proyecto Y a ver si generan El atractivo Evidentemente Una campaña Bien hecha de crowdfunding Requiere esfuerzo Tiempo Dedicación Etcétera Por supuesto Pero solo por el hecho De probarlo Ya te enfrentas A lo desconocido Y empiezas a hacer Cosas diferentes Abrir la mente De Lean Lab Este es un laboratorio Para temas Lean De lo que hablábamos antes Este es el Lean Canvas Que es una de las herramientas Que utilizamos Para analizar Procesos Y para analizar proyectos Y que además Se utiliza mucho En la creación de empresas En el método Lean Startup Una de las herramientas Que se utiliza Es Lean Canvas Y bueno Pues aquí lo que hacemos Es proyectos de mejora De procesos Y formación El Lean Thinking Pensamiento Lean Y filosofía Y metodologías Lean Aplicados A procesos Sobre todo Empresas de servicios Yo no estoy tan centrado En empresas industriales Sino en empresas de servicios Los números Es el orden En el cual hay que rellenar Lean Canvas Y bueno Podríamos extendernos Aquí mucho Pero que sepáis Que ese proyecto Continúa adelante Y hay algunos proyectos Que estamos haciendo Con empresas importantes ¿Cuál es la elección? Valida todo Pintas el Lean Canvas Y se lo enseñas ¿Tú eres una persona de esas? Sí ¿Tú tienes este problema? Sí ¿Esta solución que yo te doy A tu problema Es mejor que lo que tienes ahora? Sí ¿O no? ¿Esta propuesta de valor Te llama Te mueve de la silla? Adelante Si no No vale Hay que tirarlo Y empezar de nuevo Es siempre cliente real Siempre Validación desde cero Con clientes reales Si no No vale para nada A la basura Bien Aquí es lo que hacemos En esta empresa Bueno Este es un ejemplo creativo ¿Tenemos tiempo o no? Sí Bien Este es un ejemplo real Para que veáis Que el Lean Canvas Se puede aplicar a otras cosas No solo a creación de empresas O a mejora de procesos Yo necesitaba Una línea de crédito Para mi empresa Nexos People Y mi banco tradicional No me la quería dar Me pedía Garantías personales Y entonces dije Voy a hacer un Lean Canvas Y entonces elegí Tres entidades BBVA, Banco Santander Y CaixaBank Varias sucursales Ahí ponen Bueno pone tres Pero fueron más Y los nombres De los directores De esas sucursales Y me fui A elaborar este Canvas Y a enseñárselo Al director de la sucursal ¿Cuál es su problema? El del director De la sucursal El mío es conseguir La línea de crédito Pero el suyo ¿Cuál es? Tiene falta de peticiones solventes Garantías Y necesita cumplir Un objetivo De concesión de préstamos Porque el banco Por lo menos antes Vivía de Que hay depositantes Que dejan el dinero Y ellos prestan dinero A empresas Y a individuos Bueno pues Es que tiene un objetivo Semanal o mensual O trimestral De concesión de préstamos solventes Es que ese es su problema Es que ese es su problema Mi solución Yo le aportaba garantías De contratos Con clientes firmados Yo no quería dar garantías Personales Pero mi empresa Tenía contratos Con clientes Contratos con clientes reales Mi compromiso Y le hacía una solicitud Solvente Que le ayudaba A cumplir su objetivo De concesión de préstamos ¿Cuál era mi ventaja competitiva Frente a otros solicitantes Pedigüeños De líneas de crédito? Que yo le ayudo a ayudarme Que le explico por qué Y además Utilizo la creatividad Porque este papel Que veis aquí Yo se lo enseñaba Al director de la subversal Que alucinaba Claro Decía Este friki ¿De dónde ha salido? Es así ¿Cuál es mi propuesta de valor? Te ayudo a cumplir Tu objetivo de concesión Préstamo Solvente Y con garantías Es que te ayudo de verdad ¿Cuáles son mis canales? Visito las oficinas Me tomo un café Las redes sociales Para localizar Algunos de los directores De la sucursal ¿Y cuáles son mis métricas? Las sucursales que he visitado Las personas que he contactado Y las solicitudes que he presentado En concreto Presenté cinco En cuatro me dijeron que no Me pidieron garantías personales Y en la quinta Me dieron la línea de crédito De 60.000 euros Que he ido renovando Y ampliando desde entonces Esto es un ejemplo de Lean De aplicación de Lean Canvas ¿Cuál es la estructura De costes? Mi tiempo Desplazamientos Y los cafés ¿Cuál es mi flujo de ingresos? El importe del préstamo obtenido De la línea de crédito En este caso Y así podéis analizar cualquier cosa Hubo un alumno En una escuela de negocios Que al ver esto dijo Ah, entonces esto en Lean Canvas Se puede utilizar para ligar Y dije Pues sí Pruébalo Pruébalo En temas personales También vale También vale Pero vamos En temas de negocios Desde luego Bien Un ejemplo creativo Real Ya os digo Esto no lo habréis visto En ningún sitio Porque esto lo he hecho yo Que soy así de loco Pero es cierto Que cuando Que lo contrasté O sea Evidentemente Primero Hablé con algún director Para que me contiera Cuál era su vida diaria Esto es resumido y condensado Porque no iba a lo loco Pero podía haberlo hecho Desde cero Y ir refinando Cosas que yo me imaginaba Que le importaban al director Y luego hablo con él Y no le importan Y le importan otras Y entonces es eso Lo que tengo que ir buscando Esto es parte de la metodología Que utilizamos Cuando analizamos procesos Creación de empresas Lanzamiento de nuevos productos Y servicios Realmente es una herramienta Poderosísima Utilizada correctamente Claro Poderosísima Sí Lean Forma parte del cuerpo De filosofías Y metodologías ágiles Que fundamentalmente Son tres Design thinking Lean Y agile Digamos Son las tres Grandes bloques Lo que pasa es que Hay mucha discusión Terminológica sobre el tema Y luego Debajo de las filosofías Hay herramientas Y debajo hay Técnicas específicas Bien Aquí tenemos el ejemplo Que hemos visto antes Y por último Sí Por último Linkedin Doctor Es una empresa Que he creado Este año Hace unos meses Primero con una web Con una serie de servicios Para profesionales Y para empresas Y luego un canal YouTube Que se llama Linkedin Doctor Y que os animo a que consultéis Que está aquí Alguno de los vídeos Por ejemplo Cómo crear desde cero Un perfil Linkedin en 10 minutos Cómo buscar artículos y expertos Usando Google Artículos y expertos De Linkedin Pero usando Google O personas Bueno Hay una serie de cosas Que iré desarrollando Y que os animo a que consultéis ¿Por qué? Porque Linkedin Es la red profesional Más importante del mundo Es una herramienta Que yo creo que a todos Nos interesa utilizar Es como tener la oportunidad De tener una tienda En la calle En la quinta avenida De Nueva York Y desperdiciar La oportunidad de tenerla Es así Si estáis en el mundo del retail O en la calle Fuencarral en Madrid Esa es la realidad Pero se puede usar bien Mal o regular Y por eso O a lo mejor Hay gente para la que Linkedin no es útil Puede ocurrir Con 10 millones de usuarios En España Ya más de 10 millones de usuarios Pues cada vez va teniendo Más fuerza Porque 10 millones de usuarios En España Son muchos Bien Este es un proyecto Que la verdad es que Creo que está ayudando Mucho a la gente Porque hay una parte De ayudar a la gente Pues a reorientar Su carrera profesional Que Linkedin Les puede ayudar Pero también Desde el punto de vista Empresarial Para captar clientes Para hacer muchas cosas Lección Conoces las necesidades De tus clientes Mucho peor De lo que te crees Porque yo cuando Lancé este canal Pensaba que iba a ayudar A la gente A hacer una Una serie de cosas Y luego no Luego me han guiado Por otro sitio Me han guiado Por los temas De reorientación profesional Oye Tengo 45 años Me acaban de fusionar Mi empresa O acabo de sufrir Unere Y qué hago Yo nunca he tenido Redes sociales Esto de Linkedin Me suena Pero no No sé ni de qué va Y tengo Una red profesional Pero en mi entorno Pero de ahí ya No sé muy bien Cómo moverme Bueno pues A esas personas Yo les puedo ayudar O una empresa Por ejemplo Una escuela de negocios Que lo diga y dice Hemos probado cosas Pero no acabamos De dar con la tecla Cómo puedo usar Linkedin para captar clientes Y se puede usar Linkedin para captar clientes Con éxito Para una escuela de negocios Por ejemplo Bien Este es mi perfil De Linkedin Bueno aquí está en inglés Tengo la versión En 10 idiomas Por experimentar No porque sepa 10 idiomas O sea no creáis Que aquí me voy a Bueno tengo más De 24.000 contactos Soy un usuario Muy bajo Soy el usuario 600 y pico mil Del mundo Ahora hay más De 500 millones O sea que como veis Fui de los primeros Porque un americano Me invitó Yo por eso me hice Inicialmente Mi perfil en inglés Tengo bastantes Recomendaciones Tengo validaciones Bueno Bien Esto son cifras Que os interesan Si queréis Invitarme al Linkedin Yo os aceptaré Y con eso os estoy Regalando el acceso A mi red de contactos De 24.000 Personas Y por supuesto Encantado Si además seguís Mi canal de Youtube Os lo agradezco Bien Soy autor de 8 libros Marca personal Y huella digital Levántate otra vez Que es un libro De consejos Para cuando Lo estás pasando mal O has sufrido Un mal momento Expresión oral Y proceso de aprendizaje Ahí soy coautor Para temas de oratoria Y de cómo llevar Un aula Y estos libros Sobre Linkedin Linkedin 200 millones Linkedin 300 millones Y 400 millones Ahora vamos a sacar El 500 millones Y aquí hay libros Sobre fútbol Porque es otra de mis pasiones Y también he escrito Dos libros sobre fútbol Sobre la selección española Maracaná Brasil Etcétera Estos libros Los he podido escribir Porque yo tenía un sueño Que era escribir un libro Mi abuelo Que fue un gran cantante de ópera Luis Sajibela Escribió bastantes libros Y yo tenía ese sueño De ser como mi abuelo De escribir por lo menos uno El primero Que fue Linkedin 200 millones Lo escribí Porque una persona En Linkedin Me contactó Y dijo Estamos buscando personas Para escribir Capítulos de un libro Que vamos a escribir Entre 15 personas ¿Te apetecería escribir uno? Y dije Sí, por supuesto Y ahí empezó Mi carrera de escritor O sea que Gracias a esta red social Con lo cual Le estoy bastante agradecido En este caso Bien Tengo este blog de libros Donde de vez en cuando Comento algunos de los libros Que me interesan Se llama Una idea de cada libro Un libro, una idea Bookideasblog.com Y bueno Pues este es uno De los últimos De los últimos posts Que he publicado Y la verdad es que A mí esto me gusta mucho Aquí no gano dinero ninguno O sea esto es para compartir El conocimiento con la gente Y los libros que yo leo Pues me gusta que Que bueno Pues hay otras personas Que puedan obtener también Ese disfrute Y ese rendimiento Y esos conocimientos Tengo la web De temas financieros Que os he comentado antes Que se llama ForexDinero.com 17 estrategias de trading Para perder dinero Es uno de mis artículos Estrella Es decir Cosas que yo he hecho Y he perdido dinero Al hacerlas Y por lo tanto Quiero que los demás No repitan los errores Como decía Guillermo antes El más sabio Es el que aprende De los errores de los demás No de los suyos propios Bien Y aquí tengo el canal YouTube Que ya os he comentado sobre él Que se llama LinkedIn Doctor Lo importante Último mensaje Que os quería transmitir Define tu éxito En tus propios términos Tener éxito No es igual para todo el mundo Para una persona Puede ser vivir en el campo Tranquilamente O tener una familia O lo que sea O dedicarse A aquello que le gusta No necesariamente Tener mucho dinero La casa más grande El coche más grande Por supuesto Eso es bastante materialista Hay gente que a lo mejor Eso se le llena Adelante con ello Pero que cada uno De vosotros Defineis el éxito En vuestros propios términos Y es entonces Cuando podréis avanzar Yo creo que en un camino Satisfactorio Te animas a emprender Haz algo Aunque sea pequeño Da un primer paso Y hazlo hoy Hoy da el primer paso Si no lo has dado ya Esto es un consejo Que sirve para cualquier cosa No solo para emprender en la vida Para cualquier objetivo Que queráis Realizar o ejecutar Y hasta aquí La conferencia Sobre emprendedores Multipotenciales Que impartí En el Instituto De Pensamiento Positivo En diciembre Del año 2017 Y si os ha gustado Ahora podéis hacer Dos cosas La primera Es suscribiros A mi canal YouTube LinkedIn Doctor Donde encontraréis Consejos Interesantes Para poder optimizar Mejorar Y aprovechar al máximo Esta red social Y la segunda Es que si te animas A emprender Haz algo Aunque sea pequeño Da un primer paso Hoy Hoy mismo Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!